Ahora vamos a reparar esta secadora de la marca AMANA, puede ser Kermor, Whitpur y otras marcas Aparentemente si prende pero el tambor no esta dando vuelta, entonces vamos a ver que esta pasando Aparentemente la banda esta en su lugar, eso quiere decir que es otro problema El switch de la puerta esta bueno, ahora vamos a quitar lo que viene siendo estos dos tornillos de aqui Ahora procedemos a levantar La banda esta en su lugar, la correa esta en su lugar, entonces vamos a quitar el switch de la puerta Ya esta, ahora vamos a quitar los tornillos 8mm, 1, 2 Levantamos Pasamos a un lado Quitamos la banda Y aqui tenemos el problema de la secadora Vamos a quitar esta polea y la vamos a instalar otra Primero vamos a limpiar todo esto Bueno para quitar la polea del motor es muy facil, no hay que quitarlo de su lugar Solamente vamos a agarrar unas pinzas de presion Vamos a poner unas pinzas ahi Lo que no queremos es que se mueva Estos realmente no vienen apretadas Este material es una especie de aluminio Y vamos a darle vuelta Asi nada mas Realmente no vienen apretadas estas de fabrica Asi es que no las vayan a sobre apretar las que vayan a poner Hay dos diferentes Hay unas que son de metal Y hay unas que son de este material mas suave En este caso trae esta que si se desgasta La de metal pues esa nunca se desgasta El motor se quema y la de metal queda intacta Hay estas dos clases de poleas Cualquiera de las dos que le vayan a poner esta bien Son de la misma maquina nada mas que son diferentes En este caso yo le voy a poner esta La que traia o le puedo poner esta No importa es lo mismo Exactamente lo mismo No importa que no lleve el plastico que lleva aca No le pasa absolutamente nada Para apretar No sobre apretar Es la misma cosa Y ya queda bien Vamos a armarla Y se soluciona el problema de esta secadora Que ya no daba vueltas el tambor Bueno pues ahora vamos a armar la maquina Ya que le pusimos la polea Vamos a poner la banda y todo Ya saben primero se pone el tambor Así nomas Vamos a ponerle una banda nueva Una correa nueva La que traia de todos modos se machuco Porque estaba corriendo en el metal Ahora es tiempo de poner la banda El tensionador Ya saben que el tensionador solamente me ha metido asi Que nos quede bien derechita Y ahi esta Le damos unas vueltas a la izquierda Asegurarnos que no haya quedado torcida la correa La banda Y si vemos que ya corre parejo Pues ya esta Ahi quedo ya Ok Listo Prosegamos a poner la puerta Es bien sencillo Ahi tiene dos ganchitos Nada mas que enganchen los agujeritos esos Si acaso no tuviera los ganchitos No se preocupen Pueden ponerle unos tornillos al lado Una plaquita de metal Que agarre aqui Y alla Y no pasa nada Asi la pueden atornillar Si acaso no trajeran esos ganchos Ahi ok Ok No se preocupen Vamos a hacer Vamos a stronger No, la Vamos a hacer No, la Ritera Espresso Es Skype Esperamos jumping Qu Mi Col rent En Merci ета de esta manera terminamos con la reparación de esta secadora de gas de la marca AMANA puede ser Kenmore, Whirlpool y otras muchísimas más marcas el tambor prendía el motor pero el tambor no daba vuelta ahora pues ya con esto que le hicimos ya va a trabajar como debe de ser saludos y nos miramos para la próxima amonos